Música No había pensado, pero así le había encontrado A esa mujer que en mi vida había soñado Pero de mí tan solo se ha burlado Sigue mi corazón nuevamente traicionado Música Dime para qué reír, si me dan ganas de llorar Tanto me hiciste sufrir, en vez de quererme un poquito más Mientras más transcurre el tiempo, yo no lo he podido olvidar Tanto que te quise a ti, y no lo supiste apreciar Música Después que nos quisimos tanto Sufrirás por haberme dejado Y recordarás cuánto me querías Y llorarás al escuchar esta melodía Cuando me preguntan qué pasó, no solo yo le digo que me dejó Cuando me preguntan qué pasó, no solo yo le digo que me dejó Música 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 Oh, 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 oh Música 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 Otra por la misma plata Amor eterno me juraste Y en un instante Y en un instante todo cambió Ahora llevo sufrimiento Sufrimiento, angustia y dolor Música Música Y como pasa el tiempo cambian las cosas Si ya tu amor no está Aunque el sufrimiento mi alma destroza Te juro que mi vida no vuelves más Música 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 Ingratitudes Tienes la vida cuando más te amé Me abandonaste Y aunque no dudes Será tu desdicha Cuando en otros brazos trates de olvidarme Música Música Y si yo vuelvo a nacer Música No quiero verte en mi mundo Porque ese dolor profundo Quiso acabar con mi ser Música Música Y si yo vuelvo a nacer No quiero verte en mi mundo Porque ese dolor profundo Quiso acabar con mi ser Música Sigue tu camino y sé feliz No quiero volver a verte Música Y si por un motivo pienso en ti Todo será diferente Música Sigue tu camino y sé feliz No quiero volver a verte Y si por un motivo pienso en ti Todo será diferente Música 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 ¡Oiga! Mucho Luisito va, carajo ¡Oiga! 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 Tan solo vi tus ojos, descubrí ese sentimiento Cual cálido torrente que circula por mi cuerpo Y me llena de gozo de tan solo imaginar Que si fuera el dichoso que disfrute de tus besos Quisiera estar contigo por el rezo de mis días Poder a cada instante acariciar tu bello rostro Quisiera ser la luz permanente que te guía Quiero que nunca nadie se interponga entre nosotros Y cada vez que siento tu sonrisa y tu mirada Siento un deseo mirarte de tenerte aquí a mi lado Y saldría la vida porque tus labios me dieran Un beso apasionado me lleva al paraíso Como un mejigüellizo que me eleva hacia el cielo Y allí gritarle al mundo que te quiero, que te quiero Y que trito es vivir así de esta manera Y para ser feliz necesito que me quieras Y que trito es vivir, vivir, vivir así de esta manera Y para ser feliz necesito que me quieras Oh mi pequeño tormento dale cabida a este amor Deja que mi sentimiento te conquiste el corazón Oh mi pequeño tormento dale cabida a este amor Deja que mi sentimiento te conquiste el corazón Música 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 Bueno si, que bonito melodía, que bonito éxito Mi pequeño tormento, mi pequeño tormento Oh tuvimos conmigo